Posa la vida Quiero seducir tu cuerpo y decirte que te quiero Quiero acariciar tu cuerpo y decirte lo que quiero Quiero seducir tu cuerpo y decirte que te quiero Quiero acariciar tu cuerpo y decirte lo que quiero Bebé Venga, goza la vida Venga, yo te invito Bebé Venga, yo me muero por abrazarte Bebé Venga, goza la vida Bebé Venga, yo te quiero Bebé Venga, yo te invito Una doble fría de coca y perna Te quiero ver bailando en la risa Bebé El mundo al revés Y tú, que quieras en el mundo Quiero que subas de una vez Eh, oh, eh, eh, oh, ah Goza la vida Con coca y perna Eh, oh, eh, eh, oh, ah Goza la vida Con coca y perna Hola Quiero seducir tu cuerpo Y decirte que te quiero Quiero acariciar tu cuerpo Y decirte lo que quiero Quiero seducir tu cuerpo Y decirte que te quiero Ven, 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 ven Ven, goza la vida Ven, ven Ven, que yo te invito Ven, ven Ven, que yo me muero por abrazarte Ven, ven Ven, goza la vida Ven, ven Ven, ven Ven, que yo te quiero Ven, ven Ven, ven Ven, yo te invito Una doble fría de coca y perna Posa la vida con toque fermi Posa la vida con toque fermi Posa la vida con toque fermi Quiero ser decir tu cuerpo y decirte que te quiero Quiero acariciar tu cuerpo y decirte lo que quiero Quiero ser tu cuerpo y decirte lo que quiero